Hey, ¿qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News. Que comience nuestro video. Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de unos villanos que realmente, vamos a decir la verdad, en varias temporadas de Power Rangers, por no decir la mayoría, tienen como una contraparte oscura de los mismos Rangers en los cuales, bueno, se enfrentan como a su propia sombra, por así decirlo. Pero yo creo que a juzgar por los trajes y por lo amenazantes que eran, yo no creo que haya habido un grupo tan terrorífico y que se destaque tanto como los Psycho Rangers, los cuales aparecieron en 1998 en Power Rangers in Space por primera vez. Y cuando ellos aparecieron se presentaron de una manera obviamente amenazante, citando un poco lo que decían. Decían, somos los Psycho Rangers. Somos más rápidos que ustedes. Más inteligentes que ustedes. Más fuertes que ustedes. Somos el mal. Wow, tremendo. Mientras se creaban a los Psycho Rangers, Astronema unió en secreto a su escuadrón con el poder de su maestro Dark Specter, lo que significaba que cada escaramuza psicótica llena de chispas minaba el nivel de poder que iba a ser superior más y más. Dado a que Astronema, nada, trató de usurpar esto de Dark Specter y la mayoría de las peleas se prolongaron o interrumpieron deliberadamente a pesar de la victoria de los Psycho Rangers que era inminente. En su primera aparición, por ejemplo, los Psycho Rangers estaban a punto de destruir a los Power Rangers con un rayo de energía así al estilo Dragon Ball Z. Pero bueno, Astronema les devolvió la llamada y los Rangers no fueron destruidos. Dark Specter era una especie de demonio intergaláctico y explica que los poderes de los Psycho Rangers son capaces de invocar rayos, de convertirse en un rayo. Gado a que fueron diseñados para cazar a sus homólogos legales, es decir, los Psycho Rangers son rastreadores expertos que pueden escuchar cada llamada telefónica dentro de Angel Grove. Además, los Psycho Rangers son suficientemente rápidos como para convertirse en desenfoques de energía coordinados por colores como Sonic, poder transportarse a lugares de corta distancia al instante o incluso alterar su propia apariencia. Por supuesto, el movimiento característico de los Psycho Rangers es el Brain Drain, donde los Psycho Rangers absorben energía y los recuerdos de su víctima. Si bien esta técnica funciona en cualquier persona, cada Psycho Ranger individual está principalmente obsesionado con destruir únicamente a su contraparte coordinada por color. Además, cada Psycho Ranger tiene una forma de monstruo alternativa para las peleas de Megazord. O sea, si la forma humanoide de un Psycho Ranger fue inevitablemente destruida por una explosión, entonces Astronema podría utilizar sus lásers satelitales para hacer que estos monstruos crezcan cuando sea apropiado. Pero el problema de los Psycho Rangers es que tenían una debilidad grande. O sea, a pesar de vencer inicialmente a los Power Rangers, los Psycho Rangers nunca operan efectivamente como un equipo. O sea, después de que Astronema les ordenara concentrarse en dividir y conquistar a los Power Rangers, Psycho Pink y Psycho Yellow lanzaron su propio asalto, lo que resultó en que Psycho Pink fuera la primera en perecer. En un momento Psycho Red estaba golpeando a los Rangers sin ayuda de nadie, solamente para que Psycho Black se queje de Psycho Red por acaparar toda la gloria. Justo cuando los Psycho Rangers estaban a punto de ganar, Psycho Red grita que él solo iba a derrotar a los Power Rangers o debía derrotar a los Power Rangers, mientras que Psycho Red realiza, digamos, su ataque. Los Power Rangers reconfiguran sus Megazords para disparar un misil de tamaño de una nave espacial a los Psycho Rangers vaporizándolos. Pero los Psycho Rangers tienen un último logro y una última oportunidad también, por así decirlo. A diferencia de cualquier otro villano de Power Rangers, los Psycho Rangers tienen almas y regresan brevemente como fantasmas antes de digitalizar sus formas ectoplasmáticas en cuerpos físicos, en Ghost in the Machine. Después de ser engañados, los Psycho Rangers se digitalizan en chips de datos que se pierden rápidamente en una explosión en la guarida de los super villanos. Fuertemente dominados, los Galaxy Rangers se unen con los Space Rangers de Power Rangers in Space, lo que provocó una pelea llena de explosiones coloridas y dos Power Rangers por cada Psycho Ranger para luchar. Por cierto, mientras Psycho Pink fue la primer Psycho Ranger en perecer, en caer en Power Ranger in Space, Psycho Pink sigue siendo la última psicópata en The Power of Pink, donde termina obteniendo la legendaria Savage Sword, es decir, espada salvaje, que es una cuchilla de extracción de energía que crece con cada golpe. En esta última instancia, Psycho Pink se distingue de cualquier otro Power Ranger malvado al matar a una Power Ranger, específicamente al obligar a Pink Galaxy Ranger Kendrix a sacrificarse para salvar a la Pink Space Ranger Cassie. Así que realmente los Psycho Rangers, wow, sí que son verdaderamente psicópatas. Para mí, la mejor contraparte Ranger de villanos, sin dudarlo, no me puedo poner a pensar siquiera en otros porque no tienen comparación, son los Psycho Rangers. Si ustedes opinan igual, pueden dejar comentarios. Y bueno amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video, arrobanico.iasciancioes, mi Instagram, me pueden seguir, pueden dejar comentarios en el canal, mensajes directos. Y sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!